Una mujer de 60 años murió en un accidente absurdo en el interior de este motel ubicado en Presidente Roca al 2800 cuando encendió el grupo electrógeno y su bufanda se enganchó en la polea ahorcándola. Se cortó la luz, se prendió el generador siempre del motel, después se apagó. Cuando volví me llamaron un vecino que estaba toda la policía en mi casa. Y le pregunto a los policías que había fallecido una empleada de un accidente. Supuestamente dice que la señora quiso, qué sé yo, prender el generador y se agarró con el bufanda. Todo sucedió a las 9 de la mañana del sábado durante un corte de energía eléctrica. Acá últimamente todos los sábados nos cortan la luz, de 8 hasta en adelante. Ya van dos sábados o tres que nos cortan la luz. Entonces se ve que ella fue a prender el generador y se enganchó con la bufanda. Patricia se llamaba la mujer que trabajaba allí desde hacía más de 20 años y cuya pérdida conmovió a los vecinos. Era una señora que trabajaba hace mucho ahí y sí, mi hijo y mi yerno quedaron re mal. Todo en realidad porque la conocemos, porque a las compañeras las conocemos a todas. Fue algo muy triste, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!